Hola chicos, sean todos bienvenidos una vez más a un vídeo. Me están molestando estos dos hipotes porque de ayer, este de acá, mi hijo, está diciendo, hagamos un vídeo, hagamos un vídeo de si te ríes y pierdes, 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 Y se me ha metido la pulga esta que tenemos aquí al lado Ups, perdón Se me ha metido la pulga que tengo acá al lado Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer Aquí está el agua A ver el agua Este es el Tinaco donde van a poder escupir Estos micos Así que para que estén atentos Vamos a empezar a llenar lo que son los vasitos de agua Para que Para que lo llene Y pues Se escupan, ¿verdad? Vamos a ver este video de 10 minutos Más o menos Quien escupa más Va a perder Y eso que yo no soy sensuda Yo no soy sencillo ¿Cómo se llame? Sencillo Este es mi primo Este es sensible Sensible O sea, vos no tenés mucha risa entonces Yo sí tengo mucha Yo sí Ok, vamos a ver Y vos también vas a escupir, ¿sabías? Primero Metámonos el agua a la boca Así va Pero no te voy a tragar eso, ¿ok? Espérate, papu Ay, no puedo No puedo No puedo No puedo, papá Mira, desde ahorita No hagamos caras como te lo harás No puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, chicos, terminamos el video el día de hoy. Ay, denle like. Fue un poquito corto porque duele la boca de mantener el agua, ¿verdad? Y como que no dieron mucha risa los videitos. Pero bueno, si ustedes quieren más, denle like. Y dejen en la descripción los links de los videos chistosos que ustedes quieran para volverlo a hacer. Lo vamos a volver a hacer el próximo fin de semana, lo vamos a hacer otra vez de nuevo. Pero, 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 Paco. Ok. Pero con sal. No, agua normal porque la sal duele. Después, si quieren con sal, lo hacemos con sal. En el próximo video, dependiendo, lo hacemos así, ¿verdad? Así que chicos, dejen en la descripción. Agua con sal, agua con sal. No, en la próxima no. Y después plus. No, en la próxima no. Ok. En la próxima va a ser normal. Y después de esta próxima vamos a hacer si así lo hacemos así. Pero recuerden, dejen su like. Pongan los links de los videos más graciosos que les han dado más risa a ustedes. Ahí en la descripción para que podamos hacer más de estos videos. Así que si a ustedes les gusta, pues ahí vamos a estar haciendo. No, no hay problema. Ahorita como tenemos poquitos suscriptores, no hay problema. Así que chicos, nos veremos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Bye, 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 bye. Chau.